Pedírtelo, querido Rafa, a entender la gran derrota de la ultraderecha. Ya ves que oficialmente no alcanza las firmas requeridas para participar en el día de elecciones. Eduardo Verástegui, en momentos en que Argentina tiene a su Miley, Brasil ya ha tenido a su Bolsonaro, México dice no, pero ¿qué significa esto y para dónde se va a ir esa gente que desde la religión, de sus creencias, desde la fe, pudo haber apoyado a Eduardo Verástegui, mi querido Fisbón? Sí, mira, al hablar de Eduardo Verástegui estamos hablando de un sector específico de la derecha mexicana. Este es el sector ultraconservador, es este sector religioso y que claramente tiene vínculos con lo que es el Atlas Networks, con lo que son los grupos ultraderechistas de América Latina. Ese es el sector del que estamos hablando. Ese sector de manera natural tiende a irse, tenderá a irse con lo que queda del PAN, con lo que son los votos del PAN. Sería muy difícil que viraran hacia la izquierda, porque ellos sí definitivamente ponen por delante en su agenda todo lo que son, lo que ellos llaman el derecho a la vida, en fin, ¿no? Son anti despenalización del aborto, antiderechos de los homosexuales, derechos de la diversidad, etcétera. Y es más probable que se identifiquen con lo que es, con lo que queda del PAN. El solo hecho, fíjate, lo que es interesante es que es indicativo de qué tanto se han radicalizado las cosas. El hecho de que buscaran hacer una candidatura independiente, una candidatura aparte. Esto sí habla de una ruptura con el Partido Acción Nacional, con esta derecha, que ahora parece aliada con el PRI, ahora parece aliada con el PRD. Y sí te habla, es decir, esta derrota de Verástegui, sí te habla del hecho de que esta derecha radical mexicana nunca, bueno, lleva años sin tener una fuerte representación en nuestro país. Verástegui solo se quedó, es decir, vamos, no tuvo ni siquiera el 15% de las firmas que necesitaba para acreditar su candidatura. Es una derrota muy seria, es una derrota muy importante. Esto básicamente quiere decir que fue una recopilación, digamos, parroquial, que no fue lo suficientemente sólida. Y sí te habla básicamente de cómo esta derecha ultra radical, católica, religiosa, es marginal hoy en día en nuestro país. Y esto tiene varias explicaciones históricas. La primera explicación histórica, pues es que fue la revolución liberal del siglo XIX. Ahí esta derecha tenía una fuerza muy importante, echó todo lo que pudo, echó toda la carne al asador, provocó una guerra civil muy importante, que es la guerra de los tres años. Invitó a los franceses para propiciar una intervención extranjera y aún así salió derrotada incluso en lo militar. Esta derecha después hace una alianza con Porfirio Díaz, ya a finales del siglo XIX, y hace una alianza muy importante, y esto es algo que no hay que olvidar, en las primeras décadas del siglo XX, con Victoriano Huerta. Es decir, Victoriano Huerta permite que se haga en la Ciudad de México la coronación de Cristo, y de ahí sale el grito de ¡Viva Cristo Rey! Y esta derecha es la que se aglutina después en la cristiada, en este movimiento armado que surge en México en la década de 1920, que tiene una nueva etapa en la década de 1930, ya en pleno tarde mismo, y que fue derrotada incluso en lo militar y que jamás llegó a manejar territorio. Esta derecha tiene esas derrotas desde la década de 1920 y 1930 del siglo pasado y no se ha repuesto. Sí tiene sus ideólogos, ha tenido sus proyectos, etc. Sí, pero es, al final de cuentas, una derecha muy marginal. Esta derecha fue reemplazada después, en la década de 1980, es decir, tuvo una, digamos, se recolocó o se resignificó en la década de 1980 con la llegada del neoliberalismo. Pero ahí, obviamente, la voz cantante no la tuvo esta derecha ultra religiosa, sino que la tuvo más bien la derecha ultra neoliberal, a la cual esta derecha ultra religiosa se adhirió de manera, pues, más o menos acrítica. Y hoy lo que estamos viendo es esta fractura, es una fractura entre la derecha ultra religiosa y esta derecha ultra neoliberal radical. Y fíjate, yo simplemente te quiero plantear esto, es decir, el proyecto neoliberal hoy en día está en una crisis global muy importante. Es una crisis global que incluso puede llevar a una conflagración de grandes dimensiones a nivel global. Lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo en Ucrania. Es posible que la conflagración se extienda a otras entidades del Medio Oriente, como Líbano, que es lo que acaba de decir Anthony Blinken. Y esto básicamente te habla de un proyecto que ya está en plena demolición. Y las alternativas que encuentra esta ultraderecha neoliberal, son del corte de mi ley, son alternativas de una ultraderecha neoliberal, ya se dice anarquista, pero es en realidad una ultraderecha, digamos, represiva. Y que piensa dejar todo en las lógicas del libre mercado y que ya son proyectos claramente antipopulares y claramente son proyectos de remate. Lo que está haciendo mi ley es que está rematando lo que rescató el kirchnerismo de la nación argentina después de las experiencias neoliberales, ¿no? Y está colocando a la población en una situación de emergencia que es verdaderamente inaceptable, que es verdaderamente invivible, ¿no? Es decir, subió el dólar de inmediato, se multiplicó por varias veces el peso, entraron en paro miles de personas, cerró ministerios. Es decir, es ya un proyecto claramente distópico y es un proyecto poco humanitario, es un proyecto que olvida a la gente, ¿sí? Es un proyecto nada humanista y que lo centra todo en las lógicas del libre mercado. Es una crueldad lo que nos ofrecen ahora estos señores. Pues qué importante escuchar tu análisis, mi querido Rafa, para cerrar algún...